Vamos a platicar, bebé. Sí, bebé. Vamos a platicar. ¿Por qué te estás jalando los pelos de tu mano? Mira, mira. ¿Por qué estás jalando los pelos de tu mano? ¿Por qué tanta vieja es aquí a tuya? ¿Por qué la maume? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué mi cielo? ¿Mi corazón? ¡Ay, qué bonito mi bebé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, qué bonito mi bebé! ¿Quién es mi pepino? ¿Quién es mi pepino encantoso? ¿Eh? ¿Eh, qué, mi pepino encantoso? Mi pepino muñeco. Oye, oye, pepino, pepino, te hablo. Te hablo, pepino. ¿Tú sabes que te amo? ¿Sabes que te amo mi vida con todo mi corazón? ¿Que eres mi bebecito? ¿Si mi vida sabe mi muñeco que lo amo? ¡Ay! ¿Sabes mi muñeco que lo amo? ¿Que es mi bebecito? ¿Que es mi bebé mojo? ¿Esta quietura tan bella? ¿Si? ¿Qué le está con mamá cuando se alegra este bebé? ¿Si mi vida? ¿Si mi cielo? ¡Qué quietecito! ¡Hasta palese otro, eh! ¡Palese otro bebé! ¿Tiene sueño mi bebé? ¿Si mi vida? ¿Si mi corazón de melón? ¿Quién es esa criatura tan bella? Oye, ¿y dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¡Max! ¡Max! ¡Papá Max! ¿Eh? ¿No le anda a ese papá? ¡El tiquitiqui! ¡Eh! ¿Dónde anda el tiquitiqui? ¡Uh-huh! Y mamá fina, y mamá tete, y mamá chatis, en mi vida, en mi cielo, te quieren mucho, si la abuela te quiere mucho, ¿verdad mi amor? ¿Verdad mi cielo? ¿Verdad mi corazón de melón? ¿Quién es mi criatura tan bella? Tan bella como una estrella, eres una belleza, mi vida, una belleza, digno hijo de Maxito, una belleza, ¿sí verdad mi amor? ¿Por qué te amo tanto, pedacito de carne con ojos? ¿Por qué te amo tanto, mi vida? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ya diste la espalda a la cámara, a tus amiguitos que tanto te ven, ¿eh?